Hola amigos, para el Chico Botito les vamos a reaccionar el episodio 5 de la serie de Hawkeye Hawkeye, ah, si Bueno amigos, pues bienvenidos a la reacción de miércoles en el cual estaremos reaccionando al penúltimo capítulo de la serie de Hawkeye y si recuerdan en el último episodio con la presencia de Yelena, recuerdan la de Black Widow y ahora veamos que tiene este gran episodio, si comencemos Ah, si ya quiero saber lo que va a pasar A ver Continuamos con los hombres humanales de nuestro querido Dios Hawkeye y ahora estamos en el penúltimo capítulo así acompáñenme a ver que nos haya preparado el cuarto y que el bicho así que con ustedes el último capítulo de la primera temporada de Hawkeye Hawkeye Este capítulo nos sitúa en el año 2018 Ah, durante Infinity War La Widow están en busca de personas que están bajo el control mental para poder rescatarlas Aquí conocen a una Widow llamada Ana e intentan curar... Bueno, así que hay muchos viajes en el tiempo del pasado Unos flashbacks Ana le dice a Yelena que ha pasado trabajando como asesina y es por eso que tiene bastantes Lujos Yelena sabe que su trabajo de salvar a todas las Widow ya está llevando su fin y después se quiere acabar para poder verse con su hermana Pero para su mala suerte, Yelena llega a desaparecer por el chasquido de Thanos Y cinco años después, ella regresa Ana ahora tiene una familia y le explica a Yelena todo lo que ha pasado y que aún está disponible el trabajo que le habló hace cinco años Ahora recordemos que Yelena fue contratada para matar al mismo Clint Barton No fue Clint Fue el sacrificio Continuamos en la actualidad Y Kate regresa a su casa toda lastimada Y su madre se preocupa mucho por ella Pero Kate se siente muy triste Ya que Clint la dejó fuera de todo La madre de Kate trata de animarla Y dice que tal vez puede encontrar algo mejor que ser una heroína La madre de Kate cura las heridas de Kate Y aquí ella le pregunta a su madre si se arrepiente de haberle comprado su primer arco Pero su madre le responde que no se arrepiente Ya que se veía bastante tierna con esos arcos La madre de Kate le dice que no se tortura por todo lo que pasó y que sigue adelante Y es por eso que le pide que vuelva a casa Kate le comenta a su madre todo lo que está investigando Y le cuenta que descubrió que Jack ha estado lavando dinero para la mafia a través de una empresa fantástica No sabía, él es malo, él es malo Y es por eso que le pide a su madre que lo investigue Mientras tanto Maya está siendo curada por Cassie Y este le dice que deja su cacería de Ronnie de una vez por todas Ya que las cosas se están complicando Maya quiere seguir con su cruzada así que Cassie desea ayudar a atrapar a Ronnie Y le dice que llega a su fin toda esta búsqueda de una vez por todas Kate va por sus cosas a su apartamento Pero con su sorpresa Yelena se encuentra aquí Como Kate se demuestra mucho Yelena decide su mamá de Ronnie con queso para poder compartirlo con nuestra nueva heroína Kate no quiere hacerlo pero el objetivo de Yelena no es la joven arquera Así que Kate decide aceptar comer junto a Yelena Mientras tanto Clint va en busca de un lugar donde quedarse así que decide irse con Grills El bombero miembro de los jugadores de rol Por otro lado Kate sigue conversando con Yelena Y aquí Kate se entera que Yelena es la hermana de Natasha Romanoff Y que este trabajo es algo personal ya que está en Nueva York para poder matar a Clint Ya que piensa que es el causante de la muerte de su hermana Kate le dice que Clint nunca hubiera sido capaz de matar a Natasha Ya que ellos dos eran mejores amigos Además le dice que Clint es un héroe Pero Yelena le dice que cuando este fue Ronnie dejó un camino de muchos muertos por todos lados Nuestra heroína sigue defendiendo al arquero y le dice que nadie es perfecto Pero ahora se encuentra en Nueva York intentando ayudarla de la mafia deportista Además le dice que se debe cuestionar quien la contrató Ya que por alguna razón la mandaron a matar a un héroe A pesar de todo lo que dijo Kate Yelena aún quiere cultivar y estará dispuesta de matar a Clint Además le pide a Kate que no se meta o si no tendrá que atenderse a las consecuencias Clint junto a su perro se queda junto a Grils Y este no quiere incomodar Pero Grils es muy buena onda Y le pide a Yelena que se siente libre de quedarse el tiempo que quiera Además aquí nos enteraremos que los nuevos trajes de Clint y Kate Ya están listos Por otro lado en la casa de Clint Bishop la policía ha llegado para poder arrestar a Jack La madre de Kate logra descubrir toda la verdad Y que la persona que está detrás de todo esto es el mismo Jack Jack para defenderse lo único que puede decir es que fue el culpado por alguien más Clint va al monumento del primer tratamiento que tuvieron los vendedores Y llega por un momento con Natasha Este le dice que le gustaría que las cosas sean diferentes Y que él estuviera muerto en vez de ella A pesar de esto Clint vive al máximo para poder aprovechar su segunda oportunidad Que Natasha le pudo dar Clint se disculpa con su amiga Jack y Clint Y está dispuesto a acabar con esto de una vez por todas King por un momento ve sus premios y sus arcos Y se da cuenta que Ah pero no chille Date chillando Y es por eso que decide llamarlo y llenarle de mensajes de voz Mientras tanto la mafia deportista recibe un mensaje del mismo Ronnie Y este dice que quiere encontrarse con Maya en el mismo lugar donde se conocieron Antes de todo lo que piensa hacer King decide hablar con su esposa y contarle que debe tener todo esta noche O si no el jefe de los jefes hará su aparición ¿El jefe de los jefes? ¿El acaso? ¿King? Ahhhh Maya llega al lugar pero no se encuentra sola Ya que casi espera a Ronnie con un frecuotirador Y la mayoría de la mafia deportista se encuentra en los alrededores Lo que no contaba la mafia es que Ronnie aparece derrotando a todas las personas de los alrededores Empezando por Cassie Ronnie y Maya se encuentran e inician un combate Y Maya por un momento igual le combate a Ronnie Pero nuestro dios Hokai Llega a vencer a Maya de una manera bastante sencilla ¡Wiii! Y le dice que no lo vuelva a buscar Y que lo deje en paz a él y a su familia O si no será lo último que haga Además, el día que murió el padre de Maya Un informante que trabajaba para el jefe de Maya Le informó a Ronnie la ubicación de la mafia deportista Lo que significa que hay un traidor entre los hombres de Maya Maya se enoja con lo que escucha Y ataca a Ronnie y está a punto de matarlo Pero para su suerte, Kate le salva la vida a Clint Y juntos llegan a escapar Maya se vuelve a encontrar con Cassie Y ella le pregunta por qué no estuvo que en el momento que su padre murió Ya que Cassie era la mano derecha de su padre Y todo parece que Cassie Quien? 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 El de Chile. Salve, salve amigos. El de Hawái. Saludos, amigo. Y profesores de Venezuela. Y finalmente, un saludo para nuestro amigo. El de Uruguay. Y bueno amigos. Pues eso fue todo por hoy. Este sin duda ha sido uno de mis episodios favoritos. Junto con el episodio 3. Pero bueno. Eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse. Dejar muchos likes. Y comentar si les pareció genial este episodio. Y ya estamos a punto de llegar al final de la serie. Así que esperen para el siguiente miércoles. Donde estaremos reaccionando al episodio final. Pero pronto yo soy Chichi Comodito. Y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Me estoy creando algunas teorías. En el episodio 5. Podría ser una gran pelea con Kimpyn. O con Maya. O que puedan resolverse más secretos. Como el padre de Kate. De seguro él es Kimpyn.